No sabemos a cuánto ha aumentado el sector clientelar en Argentina y si las elecciones pudieran ser o no pacíficas. Ahí hay una duda muy fuerte, porque la reacción como usted ha recién consignado fue violenta de sectores que fueron designados a último momento por el alcalde saliente. En esta provincia de Tucumán, las autoridades asumen el 30 de octubre, es decir, ya se ha dado la elección y ya están las nuevas autoridades en sus cargos. El nuevo intendente revirtió la decisión de incorporar a cientos de personas, militantes, políticos, sin ninguna calificación. Esto ha disparado una reacción violenta, pero lejos esto de generar apoyo a las medidas de incorporar familiares, amigos, a la función pública, está generando una reacción contraria de rechazo a la violencia y la apuesta del Gobierno Nacional fue generar dudas respecto de la gobernabilidad de una eventual administración liderada por Mauricio Macri y por la fuerza de oposición, un poco recordando la gran crisis que vivió la Argentina en el año 2001, que fue una suerte como el caracaso que han tenido ustedes. Y con esa memoria tan dura está tratando de desalentar a los votantes independientes que por miedo al caos votarían en principio a Daniel Scioli. Honestamente, ninguna encuesta creíble últimamente está registrando ningún tipo de cambio en la opinión pública como resultado de esta apuesta al miedo, al terror, que está haciendo el Gobierno de Cristina Kirchner en un intento desesperado de intentar ganar la elección. Hasta ahora no ha dado resultado, más bien todo lo contrario. Hay una vocación de cambio muy fuerte en la sociedad argentina que quiere poner fin a los abusos, a los atropellos autoritarios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.